Hola, ¿cómo están? En este video quiero que dejen lo que están haciendo y me pongan atención. Si no están haciendo algo importante, quiero que lo dejes para que me pongas un poquito de atención. Quiero dar mi opinión sobre lo de Airship, sino que también sobre Among Us y el juego en general. Lo que voy a decir es algo que puede molestar a más de alguno. Nada más les digo esto, que es mi opinión e impresión sobre el juego y cómo lo llevan. Si me equivoco en algo, me lo ponen en los comentarios, por favor. Para ponernos en contexto, Among Us nació de la nada por la pandemia. Seamos sinceros, eso les ayudó bastante. Entonces, desde hace tiempo, y he notado yo algunas cosas de mi impresión, yo así lo interpreto. Hace muchos meses atrás, dos o tres, nos han prometido el mapa de Airship muchas veces y nos han jugado, bueno, con las fechas, digámoslo así. Al menos eso siento yo. Me dirás, Keon está siendo muy duro porque los desarrolladores, ellos no tienen la culpa, tienen mucho trabajo. Por poner un ejemplo popular, Minecraft no estaba solo Notch, el creador. Lo que hizo fue contratar a más gente que le ayudara, porque él creía en el proyecto. Según esto, los señores han ganado 39 millones de dólares ahorita. Eso les da para contratar a un desarrollador, a tres, a cuatro, hasta cinco los que quieran. Es no querer contratar a nadie y se me da como ese pelín de sospecha de que no quieren gastar. De querer cargarse todo ellos solos, no sé cuántos desarrolladores son. Si alguien lo sabe, me lo pone en los comentarios, pero creo que son dos o tres. Yo sé que es difícil programar y hacer texturas porque yo lo he hecho, yo he hecho mods de este juego. Pero, ¿por qué la manía de no contratar a nadie y cargarse el trabajo ellos solos? Saben, me da la impresión, y eso se los voy a decir con mucho respeto y espero que no le pase nada a mi cuenta de Among Us. Y no se enojen si alguno de los desarrolladores mira esto, aunque no creo. Siento que el juego ellos lo publicaron nada más para ver si pegaba, pues o sea. Y luego de eso, como que recaudó lo máximo que pudieron y lo quieren dejar morir el juego porque ya les generó bastante. Esa manera de pensar, la respeto, está bien, tú puedes hacer algo y luego te funcionó y dejarlo, tú eres súper, súper libre. Pero al menos dárselo o vendérselo a alguien para que lo siga desarrollando. No todo el cariño de la gente tirarlo por nada, porque siento que, la verdad, así como jugador, que no les importa el juego. Eso es lo que siento, que no les importa. Y no es por presionarlo de nada, ¿por qué no contratar a nadie y solo se quejan de que les cuesta, de que tienen mucho estrés con eso? Quizás estoy equivocado y a lo mejor hay bastantes probabilidades de que sí, pero en parte es mi opinión. Por ahí escuché rumores de que quieren venderlo porque ya no quieren seguir desarrollándolo. Y ahora salió la fecha que el 31 de marzo van a publicar Airship. Si no la publican en esa fecha, la verdad, me van a decepcionar. Y esto se los diré, yo no soy nada importante para el juego ni para nadie. Pero en mi persona, en mi corazón, me van a decepcionar. Y si el juego empieza a decaer y se nos abren otras oportunidades, no lo voy a dudar. Por lo mismo que hacen sentir, vuelvo a decir, si no quieren desarrollarlo, pues véndanlo a una empresa que sí le quiera invertir. A lo mejor esto les va a molestar a mucha gente o a alguno, porque siempre hay un ofendido. Pero si quieren dar su opinión con todo respeto, aquí no estamos insultando a nadie. Yo di mi opinión con respeto, así que eso quiero que comenten. Si vas a opinar con insultos, sépase que no voy a contestar y te voy a silenciar. Gracias.